En las últimas horas se pudo conocer que el volante nacional Jordan Gibin arribará a Perú este martes en hora de la tarde para firmar con el equipo crema aunque antes deberá pasar por los exámenes médicos. De hacerlo será presentado oficialmente como el primer refuerzo del equipo crema de cara al torneo clausura, aunque para esto deberán deshacerse de un volante de contención ya que tienen sobrepoblación en esta zona de la cancha. Se habla de Armando Alfajeme o el mismo Ángel Cayetano, ya que se fueron Joao Villamarín al Atlético Grado de Piura y su primo Roberto al Carlos Manucci de Trujillo. Veremos entonces si el equipo merengue puede mejorar sus presentaciones para la segunda mitad del año. Por otro lado, tal como se los avisamos en el video pasado del presidente del Sporting Distal Joel Raffo de una conferencia de prensa donde dejó más dudas que certezas en el plantel de la Florida. Ya que ante el deseo del club de concretar la salida de Christopher González fuera el continente sudamericano, en propias palabras del mandamás celeste, se pudo conocer de dónde provenía este interés. La información la trae el periodista deportivo Jean Martín Dueñas. Primero, lo de Christopher González pudimos confirmar que Cristal había ya recibido, reconocido el interés de Banfield y el fin de semana también hemos podido conocer que hay una propuesta de un club de Arabia por Christopher González. Lo de Banfield no va más por lo económico, va más por lo deportivo y lo de Arabia básicamente va mucho más por lo económico que por el tema deportivo. En esa línea, el otro jugador rimense que se vocea podría salir del cristal es Gilmar Lora, específicamente Alianza Lima, así lo confirmó su propio presidente. Sin embargo, en la victoria estarían planteando un plan B en caso no se llegue a concretar el fichaje del lateral peruano. La información la trae el periodista deportivo Kevin Pacheco. Hubo una oferta, pero que la oferta venció el día sábado por Gilmar Lora. Habrá que ver si finalmente se concreta. Si no se concreta esta opción de Lora, Alianza piensa traer un lateral de renombre, un lateral de cartel fuerte. Alianza tiene la intención, en caso no se concrete lo de Lora, de sumar a Gino Peruzzi. Lateral derecho, ya se ha entablado un contacto, vence contrato el 30 de junio. El lateral argentino de 30 años de edad jugó en clubes como el Catania de Italia, el Vélez Arfield de su país, el Boca Juniors. Y en los últimos 3 años jugó por el San Lorenzo de Almagro, donde este año apenas disputó 5 partidos, ya que sufrió una dura lesión en la rodilla por una tendinitis que arrastraba desde el año pasado, por lo que no juega oficialmente desde el 19 de marzo. Por esto y otros problemas anímicos del jugador, la dirigencia de Boedo pensaría en deshacerse de él. Veremos entonces si el club victoriano puede hacerse con sus servicios. Ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro volantil nacional, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.